Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos seguidores de Facebook, un saludo muy cordial espero que estén muy bien en este jueves, ya casi termina la semana y bueno, como siempre dándole noticias e información relevante de mucho interés para nuestra comunidad hoy le publiqué temprano en Mundo Hispánico la historia de un oficial de policía destacado se trata de Luis Rivera, van a disculpar que me siento un poquito como aún compungido porque pues el oficial, lastimosamente la noticia es mala, él era uno de los aliados de nuestra comunidad él ayudaba mucho a nuestra gente, cuando detectaba a alguien en las calles manejando sin licencia le daba hasta dos oportunidades y pues lastimosamente verdad, el oficial partió a la eternidad resulta ser que hace unos meses le detectaron un cáncer terminal y el patrullero verdad que por 20 años había estado patrullando las calles del condado de Gwyneth pues no tuvo más remedio que retirarse, irse a su casita y esperar verdad, un milagro lastimosamente este no llegó pero si le llegó su día fatal el oficial falleció, el oficial murió recuerdo que a Rivera lo conocí hace más de una década en una conferencia ahí en la policía del condado de Gwyneth ese mismo día lo recuerdo como un hombre bastante paciente, bastante comprensivo porque nos enseñó cómo se utilizaban estos radares o lectores de placas y se tomó el tiempo para darnos tantos detalles a los miembros de la prensa desde ese día hablamos de una relación de amistad bastante profunda, muy de cerca recuerdo cuando me lo encontraba en las noches en los operativos policiales y en los retenes por ejemplo, cuando era algún operativo, cuando alguna captura de algún fugitivo o algo me lo encontraba ahí y recuerdo como él muy amablemente siempre me daba entrevista me daba información de lo que estaba ocurriendo, de qué se trataba el asunto y recuerdo muchas anécdotas de él también por ejemplo, como cuando allí por ejemplo en la 85 en una ocasión me encontraba con el oficial Rivera en medio de la calle y el oficial inmediatamente le empezó a pitar la alerta a la alarma de sus cámaras, detectores de placas y le avisó que había un fugitivo, el oficial lo persiguió, lo detuvo se trataba de una señora, una señora estadounidense, ya señora de la tercera edad el oficial muy amablemente le dice señora, lo siento, lamento mucho tener que arrestarla pero me la voy a tener que llevar presa, tiene una orden de arresto por no haber pagado un ticket, una infracción de tránsito y el oficial cuando habló con ella se dio cuenta que ella tenía problemas con sus manos con la situación de salud y el oficial le puso a las esposas adelante y con mucha cautela la trató era un hombre sumamente comprensivo un oficial, él era de origen puertorriqueño un oficial sumamente humano con mucho carisma, muy jocoso le gustaba también servir a nuestra gente lo más impactante que recuerdo también es el caso de una madre hispana que iba con sus dos hijos, fue detenida en la calle ahí en la Singleton Road y el oficial la dejó ir a pesar de que no tenía licencia de conducir eso sí, le dio una advertencia le dijo no te quiero volver a encontrar porque la próxima si te llevo pero ese era el accionar de él esa era la labor de él todos los días en las calles de Winnett por eso dije en mi encabezado de la nota perdimos un aliado lastimosamente y esto pues la comunidad representa un duelo porque el oficial sin duda alguna servía a nuestra gente ¿dónde vive usted dice? aquí en Los Characos ¿qué tal lejos de aquí? aquí está donde está la Jalisco a la Dito ok, esto es lo que yo voy a hacer yo la voy a dejar ir yo la debo arrestar a usted por no tener licencia ok usted no puede manejar si no tiene licencia pero la voy a dejar ir le voy a dar un chance gracias pero si yo me la encuentro otra vez mañana u otro día pues yo siempre estoy en esta área y usted está manejando la próxima vez va a ser la arrestada y la voy a llevar a la casa de Winnett y le voy a quitar el vehículo ok ok o sea que quiero que se vaya para la casa y no maneje ok gracias otra cosa que recuerdo mucho de él es que como como le encantaba la comida latina también en una ocasión fuimos a comer ahí uno de esos churracos uruguayos que a mí me fascinan y él también y él feliz comiendo otro día fuimos ahí al pollo campero y almorzamos juntos o sea es un hombre sumamente era un hombre sumamente latino hispano era de los nuestros tú sabes yo le doy tú sabes chances muchas veces a tú sabes a latinos que no tienen licencia cuando los paro por la primera vez pero si los paro una segunda vez la segunda vez van a ser arrestados call 20 y lo perdimos lastimosamente verdad la oficina del alguacil hace apenas unas par de semanas sus compañeros llegaron a la casa de él a visitarlo y hay un video muy bastante emotivo donde se ve a los agentes llegando bajándose de sus patrullas caminando hacia la puerta de su casa y ahí se ve como lo abrazan claro obviamente ya él ya está bastante cambiado ya está bastante demacrado se le ve ahí tristemente verdad recostado sufriendo los dolores que este pues esta maldita enfermedad del cáncer genera y perdonen me estoy un poco confundido porque era un amigo personal y lastimosamente no se le llegó su día él falleció la oficina del alguacil pues le dio el pésame públicamente la oficina del alguacil utilizó sus redes sociales para decir cuánto lo querían hemos aprendido de ti fue un gusto trabajar al lado tuyo gracias a tu trabajo somos mejores cosas así le dedicaron a este oficial Luis Rivera que en paz descanse que Dios en gloria lo tenga verdad pero estas son las noticias que ahora verdad le han dado vuelta a nuestra comunidad al final de este de este video ahí les he puesto un enlace donde está el link con todos los detalles ahí le detectaron un cáncer terminal los médicos fueron tajantes crudos cuando le dijeron tú tienes cáncer y te queda poco tiempo de vida el oficial pues que por 20 años había patrullado las calles le tocó retirarse el oficial no tuvo otro remedio más que pues dejar de hacer lo que le apasionaba que era atrapar fugitivos él me decía a mí que le encantaba capturar delincuentes que le encantaba que le encantaba darle seguridad a la sociedad que le fascinaba atrapar fugitivos de la ley por eso él no se metía mucho con los latinos sin licencia entonces a la larga era un aliado y tristemente estamos de duelo la comunidad latina ha perdido un gran personaje un gran funcionario un hombre humanitario pero lo más importante mi gente es que sepamos de que pues a la larga verdad Dios tiene la última palabra la muerte es parte de la vida nos duela o no la muerte es parte de la vida tarde o temprano nos va a llegar a todos no hay que tenerle miedo solo hay que hacer el bien hay que hacer las cosas bien hay que estar a cuenta con Dios y ya no es lo que nos corresponde para cuando se nos llegue ese momento así es que muchísimas gracias por ver este video por compartir las historias del mundo hispánico más adelante vamos a estarle dando más noticias relacionadas con este caso verdad que sin duda alguna ha dejado el luto en nuestra comunidad por ahora es todo lo que les quería decir compartan este video por favor pasen la voz y cuéntenle a sus amigos y familiares lo que nos ha ocurrido en el estado de Georgia era un oficial del alguacil del condado de Gwyneth donde la localidad de Georgia con más hispanos ahí en Gwyneth en todos lados encuentro hispanos porque es la localidad donde más vivimos un condado muy bonito para vivir un condado muy seguro así es que bueno perdimos un aliado mi gente gracias que Dios me lo bendiga cuídense mucho hasta pronto su reportero Mario Guevara se despide